Os contamos por qué esta tela, ¿no? Hasta aquí el mensaje de las organizaciones que estamos hoy organizando este evento, que además se está repitiendo en cientos de ciudades en todo el planeta, pero no queríamos que fuéramos solamente las organizaciones, no solamente las administraciones las que promoviéramos esto, sino que fuera la ciudadanía entera la que se comprometiera a que las cosas cambien. Este es un reto global, es un reto al que se enfrenta toda la humanidad, que va a cambiar y que está cambiando nuestra manera de vivir en el día a día, y no a mejor precisamente, y queríamos que la gente dejara su huella por el clima, pero no solo de forma simbólica y con un mensaje bonito, que está muy bien, sino compromisos concretos. Por eso la gente ha dicho que quiere consumir menos carne, que quiere ir más en bici, que quiere cambiar sus bombillas a LED, que quiere consumir menos agua, que quiere comprar de kilómetro cero, aquello que viene de muy cerquita. Compromisos concretos, que puedo hacer mi vida diaria y que cambien. Necesitamos vivir de forma más inteligente para no vivir peor, vivir mejor. Y eso es lo que ha dicho toda la gente que ha pasado por ahí, que ha pasado esta mañana por aquí, y que luego va a poder seguir dejando su huella por el clima. Pero esto es un símbolo, lo importante es que lo hagamos en nuestro día a día, en nuestra vida diaria, para que las cosas cambien. Muchas gracias.